Muy buenas saludos, bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos aquí en Onda Algeciras Televisión. En este viernes 22 de junio una jornada marcada por ese pistoletazo de salida de la Feria Real de Algeciras 2018. Esta tarde tendrá lugar el acto de coronación en el Parque María Cristina y por supuesto ese pregón oficial. Seguirán todos los actos aquí a través de la Televisión Municipal. Hablamos de ellos, pero primero vamos a dar paso a titulares. Algeciras se prepara para vivir a partir de este fin de semana la Feria Real. Desde el Ayuntamiento se ultima los preparativos para que todo transcurra con normalidad y la ciudad brille ante los miles de ciudadanos y visitantes que se acercarán este año a la Feria Real, atraídos por los numerosos espectáculos previstos, entre ellos la Vuelta a los Ruedos Españoles de José Tomás. La Policía Nacional y Europol en una operación conjunta han detenido a 28 personas en una investigación llevada a cabo en varias provincias españolas y desarrolladas en dos fases que ha permitido desarticular dos organizaciones dedicadas al tráfico de menores marroquíes. Los investigadores estiman que más de un centenar de niños han sido víctimas de la red desmantelada. Una de las personas ha sido detenida en Algeciras. Anoche se celebró un acto de conmemoración con motivo del Día Mundial de la ELA que consistió en la iluminación en color verde de la fuente monumental de la Plaza Alta recientemente restaurada. Algeciras se prepara para vivir a partir de este fin de semana la Feria Real. Desde el Ayuntamiento se ultiman los preparativos para que todo transcurra con normalidad y la ciudad brilla entre los miles de ciudadanos y visitantes que se acerquen este año a la Feria Real, atraídos por los numerosos espectáculos previstos entre ellos la vuelta a los ruedos de José Tomás. Todo preparado para que hoy arranquen los actos oficiales de la Feria Real de Algeciras 2018. A partir de las 10 de la noche en el Parque María Cristina se celebra el acto de coronación de las reinas y damas así como el pregón que ofrecerá el actor José María Galeano. En ese mismo escenario el guitarrista Salvador Andrades ofrecerá un espectáculo junto a numerosos artistas locales y las academias de baile. El programa oficial de Feria incluye actos que se van a desarrollar a partir de mañana sábado. Entre ellos destaca la cabalgata anunciadora que saldrá mañana a las 8 de la tarde desde el puerto de Algeciras. El domingo por sevillanas o domingo rociero, el concurso de carrozas y casetas o el día dedicado a los niños que será el lunes de feria con las atracciones al 50%. Una de las jornadas más especiales de esta edición de la Feria será el viernes 29 debido a la vuelta a los ruedos españoles de José Tomás. El matador de toros estará ese día en la plaza de toros Las Palomas junto a Miguel Pereira. El espectáculo arrancará a las 7 y media de la tarde y mientras en el recinto ferial caseteros y feriantes tienen ya todo prácticamente preparado para que grandes y pequeños disfruten de la feria. Más de dos millones y medio de puntos de luz, cerca de 70 pórticos repartidos entre las calles Abanicos, Pulsera, Encajes, Castañuelas y en la calle Mantilla. Se complementarán con más de un centenar de arcos repartidos por todo el ferial y casi 5.000 farolillos colocados por distintas zonas formando las tradicionales Quirnaldas. Las letras luminosas que anunciarán nuestra fiesta mayor se suman este año a una iluminación que tiene como gran protagonista la portada que contará con 80.000 puntos de luz. Y para que todo esto funcione y se desarrolle con normalidades del Ayuntamiento los responsables municipales coordinan junto a los representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el dispositivo que estará en marcha a partir de hoy. Un año más se contará con la presencia de efectivos a caballo de la Policía Nacional mientras que la Guardia Civil realizará sus competencias en materia de tráfico y llevará a cabo controles de alcoholemia y drogas. Por parte de la Policía Local se realizarán más de 1.000 servicios durante la feria incorporando al Cuerpo Nacional de Policía distintas unidades encargadas de velar por la seguridad de todos. Y por su parte el alcalde de Algeciras, José Ignacio de Andaluz, ha resaltado que esta feria va a ser muy especial y que los algecereños van a poder demostrar de nuevo la hospitalidad que les caracteriza ya que la corrida de José Tomás va a atraer a miles de ciudadanos. Además destaca el dispositivo de seguridad previsto. La feria más populosa, la feria más divertida, la feria más participativa, la feria donde vamos a poder demostrar esa hospitalidad de la que hacemos gala los algecireños. Espero de verdad una feria tremendamente segura, tremendamente divertida, tremendamente bonita y además con los cientos de periodistas que se han acreditado, espero también una feria que divulgue, gracias a la feria taurina, pues divulgue la gran feria de Algeciras, no solo en España sino en el mundo. Una feria en la que la seguridad va a ser muy importante y donde los distintos cuerpos van a actuar de forma coordinada para que todo el mundo pueda disfrutar sin incidentes. Hay más dispositivo que nunca de seguridad, hay más participación de trabajadores municipales y de otros ámbitos que nunca, es una feria donde tenemos muchísimas casetas, es una feria donde va a haber muchas carrozas el sábado, varias charangas, donde vamos a tener además un pregón el viernes seguro que muy bonito por un algecireño que anhela y que recuerda permanentemente su tierra. Y les recordamos que tras la reunión mantenida por el teniente de alcalde, delegado de seguridad ciudadana Jacinto Muñoz, con representantes de la empresa del servicio de transporte urbano CTM y con el sector del taxis, se ha quedado ya establecido el servicio extraordinario de transporte público durante la feria Real de Algeciras. En lo que se refiere a los autobuses, además de las líneas habituales, se pondrán en funcionamiento tres rutas extraordinarias de refuerzo en horario nocturno. La primera de ellas saldrá del Cobre y tendrá paradas en los Guijos, Pastores, Saladillo y Piñera para finalizar en la feria. La segunda línea tendrá origen en Getares, pasará por Varadero, Pescadores y Cartella hasta llegar a la feria por la avenida Virgen del Carmen. Finalmente, la tercera ruta arrancará desde el Rinconcillo, con paradas en la avenida de la Diputación y Glorieta del Hotel Alborán. Subirá por la autovía hasta la Amenacha y Huerta de las Pilas, hasta llegar al recinto ferial por el camino de la granja. Por otro lado, los taxis mantienen su parada habitual y por segundo año consecutivo se establece un punto extraordinario de llegada y salida de taxis adaptados en la Rotonda del Milenio para las personas con problema de movilidad. Y hoy se ha inaugurado la Feria del Ganado, que comienza en la Plaza de Toro de las Palomas y se puede visitar durante todo el fin de semana. Con estas son ya 169 ediciones de la muestra de ganado vacuno, que fue el origen de la actual Feria Real de Algeciras. En ella se muestran 40 vacas y 19 yeguas con sus crías. El Ayuntamiento, con la colaboración de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura de la Junta y la Asociación Nacional de Criadores, organiza esta exposición de ganado vacuno selecto de raza retinta, en la que se podrán ver 40 restes y este año como novedad también una veintena de caballos. Cinco ganaderías de la provincia de Cádiz se han dado cita en esta Feria de Ganado, que también ha tenido un nuevo atractivo, la degustación durante el acto de inauguración de carnes retintas. Bueno, pues tenemos 40 vacas y 19 caballos, entre ellos hay muchos potros, potrillos que les van a encantar a los niños porque son muy pequeñitos y aparte ahora tenemos una degustación de un costillar de raza retinta para que degusten todos los asistentes a la inauguración de la Feria. La entrega de los premios será el próximo domingo a las 2 de la tarde. La Comunidad de Municipios ha presentado hoy la campaña de reciclaje de vidrio durante la Feria que realizará a través de Ecovidrio por quinto año consecutivo. A través de esta iniciativa se podrá depositar el vidrio en los contenedores habilitados para ello y los caseteros podrán hacerlo en las propias casetas. El objetivo es superar lo recogido el año pasado. Los caseteros tendrán a su disposición los contenedores decorados además para la ocasión. La Feria se convierte por tanto en un buen escenario para sensibilizar sobre las ventajas de un proceso que permite que de una botella usada salga una nueva. Tan solo en lo que llevamos de año en el campo de Gibraltar se han recogido 800.000 kilos de vidrio. Vamos a dar una buena noticia que es que vamos a poner 70 contenedores absolutamente nuevos de vidrio en la ciudad de Algeciras. Con lo cual la colaboración entre la Mancomunidad y el Ayuntamiento es fruto y es positiva para que los ciudadanos de esta comarca evidentemente también tengan en cuenta que el futuro y el medio ambiente depende de todos nosotros. Las cifras del año pasado fueron muy buenas. Fueron 12.000 kilos de vidrio los que se consiguieron reciclar. Una media aproximada de unos 250 por caseta. Con lo cual es algo alentador pero que nos anima sin duda a seguir trabajando porque el vidrio es algo que se recicla en su totalidad. Es muy importante que sepa eso todo el mundo porque es algo que se aprovecha al 100%. Y hoy hemos conocido la iniciativa Impulsa, un grupo de trabajo creado en Algeciras para incentivar la cara positiva de la comarca y que a escasos meses de su fundación cuenta ya con la participación de más de medio centenar de empresarios del campo de Gibraltar con el único objetivo de promocionar las excelencias de la zona. En el mes de febrero nace Impulsa, una iniciativa privada en la que todos los empresarios y empresarias del campo de Gibraltar tienen cabida. Nace con la ilusión de unirnos a un grupo de emprendedores y de empresarios de la zona del campo de Gibraltar para ayudarnos a nosotros, entre nosotros mismos pero con una responsabilidad social también importante que entre ella es mejorar un poco la imagen de la comarca que tenemos que dedicar al exterior y sacar al resto del mundo todas las excelencias que tenemos en el campo de Gibraltar. El Club Náutico de Algeciras, donde se fraguó la semilla de Impulsa hace pocos meses ha sido un lugar de encuentro hoy del más de medio centenar de empresarios del campo de Gibraltar que han recibido el asesoramiento de profesionales de la estrategia y organización de empresas y miembros de otros grupos de trabajo similares que pertenecen a otras ciudades de la provincia. La conexión entre distintos empresarios, por ejemplo, que es lo que hace el grupo Impulsa es fundamental para que no sienta el empresario esa soledad que hay en el camino con lo cual yo creo que este tipo de iniciativas son muy importantes para que todo el mundo sea capaz de dominar su negocio y de que no se sienta solo en el desarrollo de esta actividad que es tan importante. El éxito está conectado con la acción Somos Impulsa. Ese es el lema que les ha hecho despegar en un mercado no ya competitivo, sino afectado por hechos mediáticos. Matiz al que, según Zúñiga, se debe mantener al margen de la actividad empresarial. Sigan con paciencia, sigan trabajando, sigan evolucionando porque al final ese trabajo es el que queda y el resto de noticias grandilocuentes que hay ahora y que hacen muchas portadas, pues al final seguirán pasando y el trabajo de los empresarios de la zona es lo que seguirá quedando. Entonces yo creo que ese es el consejo fundamental que hay que dar. Es ayudar a nuevos emprendedores, ayudar a que la comarca salga en los medios por calidad y esa es la idea. El principal objetivo de Impulsa es promocionar las excelencias de la zona. Y bajo el título El Agua, Infraestructuras para un futuro sostenible, se han celebrado hoy unas jornadas en Algeciras. Un encuentro que ha inaugurado el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, y el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Luis Ángel Fernández, y que están organizadas por Publicaciones del Sur. Dos ponencias han centrado las jornadas El Agua, Infraestructuras para un futuro sostenible, que se han desarrollado hoy en el Hotel Reina Cristina, en Algeciras. La primera sobre la regulación del Guadiaro, presa de Gibralmedina, y otra sobre la depuración y aguas regeneradas. Una ponencia que ha ofrecido el catedrático de Derecho Administrativo, Juan Antonio Carrillo, junto a representantes de Acosol y Acualia. Las jornadas están organizadas por el grupo Publicaciones del Sur, en colaboración con Acualia y Asgisa. En el acto de inauguración han participado el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, junto al presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Luis Ángel Fernández, y el director nacional de Acualia, Santiago Lafuente, así como el consejero delegado de Publicaciones del Sur, José Antonio Mayou. Infraestructuras para un futuro sostenible, el título de las jornadas que hoy estamos convocados, nada más y nada menos en un territorio en el que tenemos unas grandes infraestructuras que hay en España, que es el puerto de Algeciras, es un buen ejemplo de infraestructuras. En el caso del agua, las infraestructuras son igual de relevantes a la hora de garantizar la calidad del servicio y la disponibilidad del recurso. La inversión en renovación de infraestructuras existentes y en la creación de otras nuevas es fundamental, pero por desgracia la coyuntura económica de los últimos diez años nos han llevado a que tanto los operadores como las administraciones públicas no hayamos podido acometer todas las inversiones que eran necesarias y estos últimos años, a base de tecnología, a base de I+.D. y muchas veces a base de ingenio, hemos conseguido sobrepasar, superar. Estos años sin inversión. Desde la Mancomunidad y su empresa comarcal, Algeciras, queremos afrontar a corto y a medio plazo el uso de aguas reutilizadas, aguas que son fundamentales para el suministro de todas las instalaciones de carácter turístico recreativo existentes en el campo de Giroaltar, instalaciones, todas ellas, de enorme importancia y prestigio y que, como ustedes saben perfectamente, van desde campos de golf, campos de polo, ubicados en el Valle del Guadiario, lo que supone una apuesta decidida por todas las instituciones, por todas las instituciones para el desarrollo. Como sabéis, aparte de tener estos conocimientos que queremos que aporten ellos, pues intentar presionar para que todos los proyectos que aquí se reivindican que puedan salir. Es básico el oír a todos los agentes sociales, a todos los colectivos, para que al final sea una norma que enriquezca y que cumpla con los objetivos que antes les he comentado. Es básico el saber de los expertos porque difícilmente vas a hacer algo bueno si no tienes capacidad de escuchar, no tienes capacidad de reflexionar y no tienes la decisión de plasmar los intereses colectivos en esa norma que nos tiene que hacer avanzar en algo tan básico como es lo que estábamos en esta mañana defendiendo, reflexionando y profundizando en su necesidad como infraestructura y, por supuesto, en sus necesidades como un bien básico. En cuanto a las infraestructuras, la Andalucía ha recordado el trabajo que realizan desde el Ayuntamiento de Algeciras desde hace siete años por mejorar el colector de la Cuesta del Rayo, una zona que sufría graves inundaciones, por lo que necesitaban mejoras e inversiones por parte de las diferentes administraciones para garantizar la seguridad a los vecinos de esta zona de la ciudad. Precisamente el alcalde de coordinación de la Andalucía ha mantenido un encuentro con el equipo de trabajo del proyecto europeo Digital Cities Challenger, lanzado por la Comisión Europea y que persigue a través del asesoramiento personalizado de expertos, ayudar a las ciudades a desarrollar e implementar políticas digitales que pueden transformar la vida cotidiana de la ciudadanía en su conjunto, así como de forma específica de las empresas, trabajadores, empresarios o emprendedores. Recordar que Algeciras fue seleccionada el pasado mes de diciembre junto a otras siete ciudades de entre las 92 candidaturas de 23 Estados miembros de la Comunidad Europea. El programa está permitiendo a dirigentes de la ciudad y a sus principales actores interesados el acceso a expertos de alto nivel con experiencia local e internacional en el diseño e implementación de estrategias de transformación digital de forma gratuita y en su idioma local durante 15 meses para alcanzar el objetivo de mejorar la ciudad. Entre las posibles ideas se contempla el desarrollo de habilidades digitales necesarias para prosperar en una economía en transformación, la regulación de una economía colaborativa para promover la cohesión social y la innovación o implementación de políticas de movilidad inteligentes. Así, durante este encuentro, los presentes han llevado a cabo una introducción sobre los distintos temas abordados en el encuentro que hubo en Bruselas el pasado 19 y 20 de febrero, donde participó el Ayuntamiento de Algeciras. Se valoraron las distintas pautas a seguir de cara a la puesta en marcha de varios proyectos implicados dentro del programa Digital Cities Challenger. El alcalde de Algeciras ha puesto en valor el trabajo que se está llevando a cabo en este ámbito de cara a que la ciudad continúe avanzando y creciendo mediante proyectos que serán puestos en marcha y que estarán enfocados principalmente a la generación de actividad económica y el empleo. Y la Fuente del Milenio vuelve a estar operativa tras su reparación integral, una rehabilitación que ha supuesto una inversión de más de 50.000 euros y que ha incluido, entre otras actuaciones, la renovación de las bombas, la reparación e impermeabilización de los vasos y la reposición de las luminarias para dotar de luz a las cascadas según el diseño original de la fuente. El alcalde José Nacional de Andalucía, acompañado de la teniente alcalde delegada de Malquesa Eva Pajares, ha supervisado la puesta en marcha de la Fuente del Milenio tras las obras para su rehabilitación integral. El arreglo de la Fuente forma parte de un proyecto con un presupuesto global de 264.697 euros que incluye, además de la del Milenio, la rehabilitación de las fuentes ornamentales como la de la Bajadilla, Ave María y el Varadero, situado en otro punto neurálgico de entrada y salida a la ciudad y por la que transitan miles de vehículos. La delegada de Malquesa Eva Pajares ha señalado que en la Fuente del Milenio se ha suprimido el surtidor de agua en la parte superior del monolito porque el viento provocaba que el agua cayera en la calzada, generando más problemas que beneficios porque hacía derrapar a los vehículos. Y la sección sindical de comisiones obreras en Algeza ha lamentado que desde la dirección de la empresa se esté utilizando al personal destinado al mantenimiento de los colegios para pintar las rotondas a pesar de las muchas necesidades existentes en los colegios algecireños. De igual manera, este sindicato lleva a la inspección de trabajo los problemas del servicio de limpieza de colegios. Este sindicato considera inaceptable que desde la dirección de la empresa pública Algeza se haya dado orden de trasladar funciones al personal destinado al mantenimiento de los centros educativos algecireños para destinarlo a tareas de pintado de rotonda y mantenimiento urbano. Para comisiones obreras de Algeza son demasiadas las necesidades de actuación que requieren los colegios como para que desde la dirección de la empresa se quite personal destinado a unas funciones como la que nos ocupa que deben tener una prioridad absoluta. Consideran que Algeciras debe lucir bonita de cara a la feria real, pero es inadmisible que esto se haga a costa de un servicio tan importante como el mantenimiento de los centros educativos. Esta denuncia se une a la realizada por este sindicato en días pasados en relación a la misma producida en la plantilla de limpieza de los colegios a no cubrir la empresa las bajas que se producen, lo que provoca un importante incremento de la carga de trabajo de este colectivo de mujeres. En ese sentido, comisiones informaba que ha procedido a presentar una denuncia ante la inspección de trabajo sobre ese asunto con el objeto de requerir la actuación de la de la autoridad laboral en ese tema. Y en el apartado de sucesos les contamos que la Policía Nacional y Europol en una operación conjunta han detenido a 28 personas en una investigación llevada a cabo en varias provincias españolas y desarrolladas en dos fases que ha permitido desarticular dos organizaciones dedicadas al tráfico de menores marroquíes. Los investigadores estiman que más de un centenar de niños han sido víctimas de la red desmantelada. Una de las personas ha sido detenida en Algeciras. Tras ser captados en Marruecos, cruzaban la frontera de manera clandestina mediante diversos métodos, principalmente en patera, por los que se llegaban a pagar unos 2.000 euros e incluso 8.000 si las condiciones climatológicas eran adversas. En la primera fase de esta operación, donde quedó desarticulada una de las organizaciones, varios de los detenidos de origen marroquí trabajaban como personal laboral en diversos centros de menores de Asturias. Las investigaciones de los agentes posibilitaron en una segunda fase del operativo la desarticulación de otra organización interconectada con la primera y dedicada al secuestro de menores al llegar a las costas de nuestro país. Una vez en las costas españolas eran ocultados en bosques de la provincia de Cádiz o en pisos de la organización, sin dejarles continuar su periplo hasta que recibieran el pago de 500 euros por parte de las familias de origen en Marruecos. Europol ha participado activamente en labores de análisis y volcado de efectos informáticos, desplazando equipos de trabajo a Oviedo y Castellón. Las investigaciones se iniciaron tras la detección de un incremento notable de menores extranjeros no acompañados marroquíes en un centro de menores de Asturias, procedentes en su mayoría de una pequeña área geográfica cerca del desierto del Sáhara. Una de las personas implicadas en esta red de tráfico de menores ha sido detenida en Algeciras. Y el salvamento marítimo ha rescatado un total de 182 personas este viernes en aguas del estrecho de Gibraltar después de que haya recogido a un grupo de 30 personas de origen subsahariano tras la localización de tres nuevas pateras que se unen a las 15 halladas anteriormente. La salvamar Gadir ha localizado a 46 inmigrantes de origen subsahariano de otras cinco pateras que navegaban en el estrecho, mientras la guardamar Concepción Arenal localizó una patera con 45 personas de origen magrebí cuando se disponía a trasladar al puerto de Tarifa a otros 35 inmigrantes de origen subsaharianos que habían sido hallados previamente en otras cuatro pateras. La Concepción Arenal ha puesto rumbo al puerto de Barbate para trasladar a 90 inmigrantes y la salvamar Gadir ha localizado a otros 16 inmigrantes de otras dos pateras previamente a las tres de la madrugada de este viernes. La salvamar Acturu fue movilizada por el Centro de Salvamento de Tarifa para rescatar a 51 varones, cuatro mujeres y un bebé de una docena de pateras. Los migrantes ya han sido desembarcados en el puerto de Tarifa y estos son los datos que nos han llegado a la redacción al cierre de esta edición informativa, con lo que no se descartan las llegadas de nuevas embarcaciones. Y hoy a las 7 de la tarde y en la Plaza Alta la Marea Violeta del Campo de Gibraltar ha organizado una concentración para protestar por la decisión de los jueces de dejar en libertad provisional a los miembros de la manada condenados por abusos sexuales cometidos hace unos años en Pamplona durante los San Fermines. Colectivos de todo el país saldrán a la calle para protestar por esta decisión, como ya lo hicieron cuando la sentencia consideró el caso abuso sexual y no violación como se solicitaba. ANOCHE Espejerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurológica actualmente incurable que implica la pérdida progresiva de las células que controlan la actividad muscular voluntaria esencial, como hablar, caminar, respirar o comer. La causa de la ELA es todo un misterio y aparece de forma espontánea en el 90% de los casos. Solo un 10% se asocia a antecedentes familiares. Enfermos y familiares reclaman más investigación. La investigación, sobre todo investigación, que necesitamos que el gobierno nos apoye, porque aunque somos un grupo minoritario necesitamos que nos ayuden para la investigación, porque sin investigación no hay solución. Lo que pasa es que somos muy pocos y nos renta. La ELA es la tercera enfermedad neurodegenerativa más común y, aunque no hay un perfil establecido claro, se puede diagnosticar a pacientes entre 25 y 80 años que acuden al especialista tras observar signos claros como caídas, pérdidas de destreza en las manos o alteraciones en el habla. El apoyo de amigos y familiares y no perder el ánimo cuando aparece la enfermedad son, según Isabel Jiménez, enferma de ELA, los dos aspectos más relevantes a la hora de afrontar esta enfermedad. Más importante que nada, el apoyo de todo el mundo, de todas las amigas, de todos los amigos, eso es lo más importante. Y por donde quieras que vaya, que siempre hay una persona, aunque no sepan la enfermedad que tiene, y nada más que te ven imposibilitar, que te ayuden. Y eso es gratificante. A esa persona yo le diría que no piense en la ELA, que piense que la ELA es como una gripe y que se va a curar y que si no nos curamos, que tenemos muchos años, que hay mucha vida y que tengan muchísimos ánimos, que se lo tomen con mucha karma y que miren que cualquier enfermedad mata también. Hay que tener paciencia. Con el acto celebrado en la Plaza Alta, Algeciras se ha sumado a la campaña nacional de sensibilización Luz por la ELA. Se han iluminado de verde, esperanza, edificios emblemáticos y fuentes de todas las ciudades españolas. Y el Centro Documental, José Orescano, acogió ayer tarde el acto de entrega de reconocimientos de excelencia académica a los alumnos de Algeciras que han finalizado sus estudios de segundo de bachillerato, obteniendo la máxima calificación en sus expedientes académicos, matrícula de honor. Se trata de un acto que se celebra por quinto año consecutivo y en el que han sido distinguidos 41 estudiantes pertenecientes a 13 centros docentes de Algeciras. El alcalde presente en el acto tuvo palabras de reconocimiento para los jóvenes que a partir de ahora inician una nueva etapa en sus vidas. Es importante, no solo para que crezca vuestro currículum académico, es muy importante que crezcáis, como os decía, en personas, que os superéis a vosotros día tras día, pero que os ayudéis también a los demás. Lo hago y lo suelo decir con frecuencia, solo se puede llegar lejos, pero muy, muy, muy lejos solamente se consigue cuando se hace en equipo. Habrá compañeros vuestros que tengan problemas puntuales, ayudarlos, porque todos alguna vez necesitamos la ayuda de nuestros compañeros. Ayudarlos porque después recibiréis, cuando haya un bache, la ayuda de los vuestros, de vuestros compañeros, de vuestros profesores y, sobre todo, sobre todo, sobre todo, de vuestros padres. El acto contó con la participación de Daniel Valencia, profesor de violín de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro, José María Sánchez Verdú, que interpretó varias piezas musicales. El editor adjecineño José María Pérez García presentó ayer su libro El Fantasma de Nick Drake y otros relatos póstumos en el edificio Guillermo Pérez Villalta. La novela, editada por Imagenta, engloba más de 100 relatos costumbristas. En la presentación también participaron el guitarrista Fran Muñoz, el actor Juan Alberto Rodríguez y el declamador Luis Miguel Formina. Y representantes del equipo de gobierno municipal, hermandades y cofradías de la ciudad acompañaron ayer tarde a la imagen de la Virgen de la Estrella, en su traslado desde su sede canónica en la parroquia de San José de las Colinas hasta la capilla de la Plaza de Toros Las Palomas, donde permanecerá hasta que finalice la feria. La capilla ha sido construida este año por la delegación de feria y fiestas, mientras la Virgen de la Estrella fue portada por hermanos de la hermandad Juan Repullo y los alumnos de la Escuela Municipal de Tauromaquia Miguel Mateos Miguelín. Hoy se celebra la decimoctava edición de la Carrera Puerto Bahía de Algeciras, en la que participarán 2.000 personas que recorrerán las calles de Algeciras en la prueba grande de 7 kilómetros, con salida y llegada en el Llano Amarillo. Todo está preparado para dar la bienvenida a la Feria Real, de esta manera tan saludable y curiosa, en la que se mezcla el deporte y la convivencia. La salida para los primeros participantes, los más pequeños, desde el Muelles Rivera, comenzará a las 6 de la tarde. Posteriormente lo harán los seniors. Y la Asociación de los Juegos Europeos de Policías y Bomberos celebrará su séptima edición en Algeciras, como sede principal, y la comarca con subsedes en todos los municipios, entre los próximos 21 y 29 de septiembre. Se trata de una cita multideportiva con claro formato olímpico y en el que se disputarán más de 40 pruebas durante nueve días de competición bajo la organización de la entidad promotora, lo que supondrá una proyección deportiva a nivel internacional para el campo de Gibraltar. Es un honor teneros hoy aquí en la casa de la Mancomunidad, del campo de Gibraltar, de todos los ciudadanos del campo de Gibraltar, de los siete ayuntamientos de esta comarca, para llevar a cabo la presentación oficial de los séptimos Juegos Europeos de Policías y Bomberos, hecho que supondrá la llegada a nuestra comarca de más de 5.000 deportistas entre el 21 y el 29 de septiembre de este año. Toda la comarca, y sin duda la presencia de los alcaldes y los tenientes de alcaldes de los siete municipios del campo de Gibraltar, lo testimonian, toda la comarca se va a volcar y va a ser un digno escenario de estos Juegos. En la última edición, celebrada en 2016, participaron 5.400 deportistas de 32 países europeos y de otros continentes invitados, integrados profesionalmente en las fuerzas de orden y las emergencias tales como Policía Nacional, Regional y Local, Portuaria, de Aduanas, Guardia Civil, funcionarios de prisiones, seguridad privada, cuerpos de bomberos, guardas forestales, desalvamento marítimo, terrestre y aéreo, emergencias sanitarias, unidades militares de emergencias o cuerpos especiales. Oportunidad, como decía Luis Ángel, porque nunca mejor que ahora para poner en valor dos cosas. Una, nuestra fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, el orgullo que tenemos de ella y el agradecimiento porque nos apoyan, nos defienden. En el último encuentro de los responsables han participado además de la vicepresidenta mancomunada y de la teniente de alcalde delegada de Turismo, Susana Pérez Custodio, el teniente de alcalde delegado de Deportes, Javier Rodríguez Ross, y los directores ejecutivos y financieros de la entidad, Miguel Rovira y Ricardo Tilbe, entre otras autoridades. Muchas gracias. Jaime Osborne, preparador de los hispanos de la arena, ha ofrecido la lista de jugadores convocados para realizar la segunda actividad de la temporada, donde destaca el algecireño Gonzalo Cervera y de donde saldrán elegidos los 10 jugadores que representarán a España en el Campeonato del Mundo de Balonmano Playa de Kazán en Rusia, que se disputará entre el 24 y 29 de julio. Ya el día 9 de julio, Osborne ha citado a los jugadores para disputar en tierras francesas tres partidos preparatorios ante la selección francesa del 13 al 15 de julio. Una vez finalizada esta actividad, el preparador español ofrecerá la lista definitiva para jugar ante Hungría, Vietnam y Nueva Zelanda. Y este fin de semana, el Club Atlético de Balonmano Playa de Algeciras afronta diversas competiciones, junto al promoción como el Campeonato de España en el Sub-18 al aire libre y el Sub-20. Y este fin de semana, desde el sábado a las 10 horas hasta el domingo a las 21, se va a celebrar en el Estadio de Atletismo de Las Mestas en la localidad asturiana de Gijón el Campeonato de España Sub-18 de aire libre. El Bahía de Algeciras va a desplazar a un potente equipo de nuevas atletas con varias opciones de luchar por los puestos de podio. Y en ese mismo horario se va a celebrar en el Estadio de Atletismo de la localidad de Murcia el Campeonato de España Sub-20 de aire libre. El Bahía de Algeciras va a desplazar una buena expedición de ocho atletas con varias opciones de luchar también por los puestos de honor. Y el sábado, desde las 5 de la tarde, se va a celebrar en el Estadio de Atletismo de Carranque, la localidad de Málaga, el Campeonato de Andalucía Sub-23 de aire libre. Los algecireños cuentan con un equipo de 28 atletas con muchas opciones de luchar por los puestos de podio, siendo una de las participaciones más numerosas del campeonato. También el sábado a las 5 se va a celebrar en el Estadio de Atletismo de Carranque, la localidad de Málaga, el Campeonato de Andalucía Sub-23. El Bahía desplaza un potente equipo de 28 atletas con muchas opciones también de conseguir grandes resultados. Y la localidad de Trebujena es la encargada este año de poner en juego los títulos andaluces sobre un circuito urbano de 800 metros. A las 10 de la mañana comenzarán los niños y niñas de Gincana y finalizan los infantiles. El año pasado se celebró el Campeonato de Andalucía en dos hermanas y el Andalucía Nature acudió con tres ciclistas. Este año la nómina de corredores ha crecido, demostrando así que la Escuela Municipal de Ciclismo de Algeciras sigue creciendo su nivel y puede permitirse acudir con bastantes participantes a la máxima competición regional. El equipo que dirige Joaquín Garnica y Miguel Ángel Moreno estará formado por Saúl Garnica, Pablo Valero, Leo Duarte, Estrella Duarte, Nayara Garnica, Carmen Moreno y Pablo Hormigo. Pues nada más, así finalizamos este tiempo de información. Les recordamos que podrán seguir todos los actos de la Feria Real a través de esta, su Televisión Municipal con la programación especial que dedicamos a estas fiestas. Gracias por la atención que nos brindan. Les deseamos un buen inicio de Feria y feliz fin de semana. Gracias por ver el video.